¿Qué es la revolución de los Estados Unidos, Reino Unido e Israel, detrás de rebelión de Wagner? Fuente cercana al Kremlin asegura que el levantamiento armado del grupo Wagner contra Moscú fue planeado por ciertos servicios de inteligencia, incluido el Mossad. La directora del canal de televisión estatal ruso Rusia Todai, RT, Margarita Simonyan, sostuvo el sábado que sin duda, la rebelión del grupo Wagner contra el Kremlin fue un acto organizado por los servicios de inteligencia del Reino Unido, Estados Unidos y quizás uno de la región de Asia Occidental. El canal de televisión israelí 24 News se hizo eco de dicha declaración, señalando que Simonyan se refería al régimen israelí, específicamente a su servicio de espionaje, el Mossad. El comentario de Simonyan sobre el papel del Mossad en la rebelión del grupo Wagner es importante porque, según informes de los medios, es uno de los periodistas más cercanos al Kremlin y al mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin. El sábado, el grupo paramilitar privado Wagner, encabezado por Yevgeny Prigozim, anunció un levantamiento armado contra el mando militar ruso. La compañía militar ha sido durante mucho tiempo el foco de atención de los detractores de Kremlin y hace dos semanas, su bandera se hizo en el corazón de Tel Aviv, en los territorios ocupados por Israel. La posibilidad de la implicación del Mossad en la rebelión de Wagner se ha convertido en otro factor que ha elevado las tensiones entre el régimen de Tel Aviv y Moscú. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el régimen israelí prefirió el apoyo a Kiev a las relaciones de larga data con Moscú, por lo que sus nexos se tensaron, hasta el punto que el Ministerio ruso de Justicia pidió oficialmente la disolución en Rusia de la agencia judía, que instiga la inmigración de judíos hacia los territorios ocupados. Moscú asegura que Israel respalda a los neonazis en Ucrania y ha advertido al régimen de responder en consecuencia, si ofrece asistencia militar a Ucrania ante la operación especial lanzada por Rusia. Medios occidentales Estados Unidos conocía los planes del líder de Wagner. Los medios occidentales aseguran que los servicios de inteligencia estadounidenses presuntamente disponían de información sobre los planes de Prigocin. Según informes de los diarios The New York Times y The Washington Post, la inteligencia de Estados Unidos conocía los planes de rebelión del líder del grupo Wagner-Jevgen y Prigocin. Ambos medios citan fuentes de la administración norteamericana relacionada con el asunto. Sin embargo, habrían decidido no desclasificar la información. La situación se intensificó el viernes por la noche, cuando Prigocin acusó al Ministerio de Defensa ruso de lanzar un ataque mortal con misiles contra un campamento de Wagner y prometió represalias. El Ministerio negó la acusación, acusándolo de una provocación informativa. En las horas siguientes, las tropas de Wagner capturaron instalaciones militares en la ciudad de Rostov del Don, ubicada en el suroeste de Rusia, mientras que Prigocin anunció que sus fuerzas iniciaban una marcha por la justicia con un plan para llegar a Moscú. El sábado, el jefe de Wagner acordó detener su avance y retirar sus fuerzas a cambio de garantías de seguridad, como parte de un acuerdo negociado por el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Según fuentes del The New York Times, antes del levantamiento, los funcionarios de Washington no tenían prisa por alertar al presidente ruso, Vladimir Putin, de una amenaza inminente, ya que tenían que Moscú pudiera acusarlos de orquestar un golpe de Estado. Además, Estados Unidos tenía poco interés en ayudar a Putin en medio del conflicto de Ucrania y el enfrentamiento de Rusia con Occidente, dice el artículo. Aún así, se informó que los funcionarios estadounidenses estaban alarmados por un posible conflicto entre Prigocin y Moscú, ya que les preocupaba que el escenso de Rusia al caos pudiera crear riesgos nucleares considerables. CNN se hizo eco del informe del The New York Times, que afirmó el sábado que los funcionarios estadounidenses habían creído que Prigocin planeaba desafiar al ejército ruso durante bastante tiempo, pero no sabía cuál era su objetivo final. De acuerdo con fuentes de CNN, los funcionarios occidentales tenían conocimiento previo de los preparativos de Prigocin, incluidos sus esfuerzos por acumular armas y municiones. Sin embargo, la fuente del medio señaló que todo sucedió muy rápido, y era difícil decir si el jefe de Wagner hablaba en serio acerca de cumplir sus amenazas al ejército ruso. El sábado, cuando la insurrección de Wagner aún estaba en pleno apogeo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió a Occidente de que cualquier intento de utilizar los disturbios para lograr sus objetivos rusofóbicos sería inútil. Mientras tanto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev señaló que un golpe de estado en una de las principales potencias nucleares podría tener consecuencias catastróficas y que Moscú nunca permitiría que esto sucediera. Rusia. No vale la pena comentar sobre infundadas palabras de Biden. El canciller de Rusia tacha de infundadas la declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la amenaza del uso de armas nucleares por parte del Kremlin. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha desmentido este domingo las declaraciones del presidente estadounidense y de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre una amenaza nuclear que supuestamente emana de Rusia y las ha ninguneado, diciendo que son una mera corriente turbulenta de conciencia que no vale la pena comentar. Es difícil para mí comentar sobre lo que el presidente de Estados Unidos ha estado diciendo últimamente, como lo es para otros observadores en general que se preguntan cómo interpretarlo todo. No le daría demasiada importancia a las escapadas verbales que no tienen base en hecho en este momento, ha manifestado el máximo diplomático ruso en una entrevista publicada este domingo en el canal Telegram del periodista Pavel Sarubin. En este marco, el máximo diplomático ruso ha enfatizado que se necesita una educación médica para analizar las acciones de Zelensky. Según Lavrov, no puede ser responsable del estado psicológico de las personas que siguen demostrando su insuficiencia todos los días. En junio, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia después del 7 y 8 de julio, cuando se complete la preparación de las instalaciones para alojarlas. El mandatario ruso enfatizó que Moscú estaría haciendo lo mismo que realizó Estados Unidos al desplegar sus armas nucleares tácticas en Europa. No se trata de un traspaso de armas nucleares a Bielorrusia, lo que supondría una violación del Tratado sobre la No Proliferación, TNP, sino de su emplazamiento. Anunció el presidente ruso, recordando que Estados Unidos lleva años emplazando armas nucleares en diferentes países en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, entre ellos Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. Rusia insta a Estados Unidos a no cometer errores con consecuencias peligrosas. No hay tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. La aparición de tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania puede llevar a graves consecuencias. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, emitió un comunicado diciendo que Estados Unidos cometería un grave error con consecuencias peligrosas si decidiera desplegar tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. Aparentemente, esta es la posición oficial de la parte rusa, y aunque algunos países de la OTAN permitieron el despliegue de sus tropas en el territorio de Ucrania, señalando que este problema se resolverá con Kiev, es obvio que la Alianza del Atlántico Norte no se atreverá a tomar tales medidas. Los expertos señalan que, en este sentido, la advertencia de Rusia es extremadamente grave, ya que el conflicto actual podría convertirse en un conflicto a gran escala. Los Estados Unidos y la OTAN aún no han respondido a la advertencia de Ryabkov, pero la posición oficial de los Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte no prevé la intervención con la participación directa de las tropas. Gracias por ver el video.